Voy por los valles y las montañas Anunciando el santo evangelio De pueblo en pueblo voy predicando La palabra de vida eterna Voy por los valles y las montañas Anunciando el santo evangelio De pueblo en pueblo voy predicando La palabra de vida eterna No me avergüezco del evangelio Por él vengo a la vida eterna Vos pedimos solo para Cristo Vos ven e iré a su presencia No me avergüezco del evangelio Por él vengo a la vida eterna Vos pedimos solo para Cristo Vos ven e iré a su presencia No me avergüezco del evangelio No me avergüezco del evangelio Por él vengo a la vida eterna Porque vivo solo para Cristo Las dialogaciones con fe en Cristo Es poder de Dios para que alguien cree Música 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 La salvación es por fe en Cristo Es poder de Dios para el que quiere Y prediquemos pues queridos hermanos Lleven los almas a Jesucristo No me avergüezco del evangelio Por él vengo a la vida eterna Por él vengo solo para Cristo Por él vengo a la vida eterna No me avergüezco del evangelio No me avergüezco del evangelio Por él vengo a la vida eterna Por fe vivo solo para Cristo Por fe en e iré a su presencia Música Música Y tú mi hermano Que leo es la palabra de Dios Música Vengo a platicar De las buenas normas de Jesucristo Música 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 Música